Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK hoy os traigo el mazo tribal que todo el mundo quería ver triunfar que lleva meses intentando hacerlo y que por fin se ha hecho jugable en estándar y que está dando bastante guerra efectivamente como podéis ver es el mazo de ángeles os traigo una versión blanca negra simplificada pero muy muy efectiva como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo y os lo recomiendo para rankear actualmente en estándar está funcionando muy bien yo creo que por fin podemos decir que es un mazo realmente competitivo ¿De qué va el mazo de ángeles? Bueno a ver la mayoría de las cartas son ya viejas conocidas ¿De acuerdo? Por ejemplo tenemos el castigo de Firja que es un gran finiquitador de partidas por el dañar dos veces que da al final por el destruir criaturas del rival en el segundo episodio y bueno porque por un ángel 4-4 o la carga de las valquirias que contra otros mazos de criaturas pues también es bastante definitiva ¿no? porque por un ángel 4-4 y luego siempre que mueren tus ángeles el rival tiene que sacrificar criaturas de hecho es un mazo que va especialmente bien contra criaturas teníamos cartas también como valquiria justa que era una de las claves del mazo para ganar muchas vidas llegar a 27 vidas y ganar la partida gracias a ello porque tus ángeles se convierten en auténticos monstruos la valquiria joven que iba creciendo poquito a poco a medida que ibas jugando ángeles y el ángel de la legión que es un 4 por 1 ¿de acuerdo? juegas el ángel y te pillas otros 3 del banquillo que te los pones en te los vas poniendo en la mano según vas jugando cada uno de ellos ¿no? acompañando esto de una serie de removals interesantes como son el verso desmaterializador un excelente removal muy barato instantáneo perfecto ¿no? al igual que el agarre infernal el mazo era un mazo bastante decente ¿no? que dio bastante guerra por cierto el verano pasado en estándar 2022 que es el formato ese puente que hay entre el estándar de un año y el del siguiente el asalto de agra además si pasas algunas tierras por ejemplo a modo de removal como el propio asalto de agra que también te va a ayudar pero las nuevas incorporaciones para la estrategia blanca negra de los últimos meses han ayudado mucho por ejemplo tenemos la emperatriz cerrante un planeswalker de una categoría excepcional en este mazo no es especialmente bueno para este mazo es que la carta es buena de por sí entra en cualquier mazo con blanco prácticamente sea agresivo sea de control sea midrange da igual ángeles no ángeles la carta es buena el leiganjo es otro removal adicional que tienes a tu a tu disposición desde 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 las tierras ¿vale? es un mazo que lleva muchas tierras pero claro son son utilizables de hecho no he hablado de la llamada de meria que pone 2 ángeles 4 4 si llegas a 7 de manana puedes jugar de esa manera y si no pues como tierra en los primeros turnos de la partida taquenuma es otra de las incorporaciones nuevas esta tierra que te permite digamos recuperar alguna criatura de tu cementerio y y va a decir tenemos también bueno pues tierras que se convierten en criaturas que te pueden ayudar te puedes meter colmena del ojo tirano que es la negra o la blanca que la tenemos aquí también una copia que es la que vuela no te cuesta un poquito más de activar vale pues como digo al final porque este mazo ha pasado a ser competitivo si realmente no ha habido ningún cambio súper brusco bueno pues ya digo la ya era bueno hace ya meses y han ido añadiendo cartas que le favorecen bastante vale por cierto no comentaba el tema del estrange indesatado que es una carta bastante buena con 5 de maná te pone 2 ángeles con 7 de maná te pone 3 ángeles o sea va muy bien en este mazo la puedes profetizar de segundo turno no siempre tienes jugada de segundo turno entonces qué es lo que ha pasado para que el mazo hará haya pegado este salto de calidad pues ya digo la suma de los últimos meses de cartas y cartas que han ido sacando que son buenas para el mazo y finalmente obviamente la estrella la estrella es guiada fuente de esperanza que ha salido recientemente con calles de nueva capena que es la que le ha elevado ha elevado el mazo a un nuevo nivel no que le da ese salto de calidad que el mazo necesitaba para considerar realmente un mazo competitivo un tier 1 en el formato y además este mazo si odiáis ya el mazo de ovnixilis si odiáis ya el nuevo plinsworth y el rojo negro que sepáis que este mazo suele ganar fácilmente a esos mazos porque tus criaturas son voladoras incluso con vigilancia como esta pueden atacar sin ser bloqueadas matar el ovnixilis muy fácilmente y como ganan tantas vidas estos mazos y tienen tanto removal carga de las valquirias por ejemplo es buenísima contra ese tipo de mazos al final dices bueno tengo 34 vidas mis bichos pegan 4 o 6 u 8 o lo que sea te pego te mato en un solo ataque porque tienen dañar dos veces así que si queréis un mazo muy bueno en el formato que sólo tiene una yo digo un emparajamiento realmente débil que son los mazos de control pero están casi desaparecidos todo el mundo está jugando midrange o agro va muy bien contra mazos midrange va muy bien contra mazos agro y va muy bien contra ovnisilis así que es el mazo recomendado si lo que queréis hacer es ganar a ovnisilis así que bueno una vez hecho el pequeño deck tech vamos ahora a por las partidas vale primera mano inicial para comenzar que no está mal porque tenemos jugada de turno 2 y turno 4 ya el siguiente ángel y luego turno 5 la carga de las valquirias así que esto sería un turno 3 para eliminar alguna posible amenaza de nuestro rival así que bueno no está mal ya digo saliendo lo veo lo veo adecuado creo que uno de los problemas de este mazo es si no sales vas como muy lento no o sea es un mazo lento así que saliendo se agradece un montón pero claro es lo que digo me da mucho miedo este mazo cuando sale el rival y sale rápido como lo frenas al rival tendríamos que quizás llevar algún otro tipo de removal más barato incluso o sea este está bien porque cuesta solamente 2 es instantáneo pero no puede con todo y no sé quizás algún removal de coste 1 quizás podría funcionar bueno estamos probándolo en ranked va a ser complicado ganar partidas pero ya digo la gente lo está comentando está diciendo que este es el nuevo mazo a batir no voy a decirle al rival que llevamos color negro no hay necesidad de ello así que vamos a salir de momento con doble llanura y ya el siguiente turno pues podemos por mano negro y hacer un verso desmaterializador si es que él juega algo que sea relevante por cierto hablando de cosas relevantes en esta partida nos ha salido ángel de la legión lo cual es ventaja de cartas pura y dura pues mira tenemos ya un buen objetivo para este tercer turno así ya podemos gastar el removal aprovechamos el turno sin desperdiciarlo lo vamos a matar ya para evitar cualquier tipo de inconveniencia que pudiera ocurrir en los siguientes turnos y tenemos una jugada cara cuarto turno ángel de la legión posiblemente quinto turno carga de las valquirias pocos ángeles nuestros van a morir en esta partida porque al ser el rival un mazo mono blanco más que destruir nuestras criaturas lo que va a hacer es exiliarlas pues ya sea cataro brutal o fantasma de la ruina pero bueno aún así pues pone un 4-4 en mesa wow es muy tentador por el tema de las vidas lo sé esto cuesta 7 ahora por culpa de Rey Dane si hacemos valquiria justa es probable que nos la mate vale cataro brutal ya sabéis lo típico ¿no? así que en lugar de jugar la valquiria justa que yo creo que él nos la iba a matar automáticamente nos la iba a exiliar vamos a hacer ángel de la legión que se intercambia por el Rey Dane si quiere atacar no va a atacarlo lógicamente uff pues se pone complicada la cosa porque tenemos más o menos una situación similar vale entonces ahora yo creo que sí que es el momento vamos a tener dos manas negros por si acaso yo creo que sí que es el momento de hacer valquiria justa yo creo que está obligado a matar esta valquiria justa si no vamos a atacar yo creo venga sí, sí, vamos a atacar no vamos a atacar vamos a quedarnos bloqueando porque es posible fácilmente llegar a 27 vidas en esta partida y con doble valquiria justa vamos a aguantar este turno vamos a intentar que no nos quite vidas el rival por cierto esto no es ángel es que por un momento he pensado oye, ¿sería un mazo de ángeles el del rival? muchos mazos de ángeles están llevando aspirante a iluminarca yo no la llevo pues bueno porque como no es ángel me parece que se sale un poquito de la temática al igual que tampoco llevo el color azul que no está mal porque el color azul te aporta el imbala que está bastante bien como ángel y alguna carta azul que te pueda ayudar a lo mejor algún contrahechizo y cosas de ese estilo vamos, parece una monobite agro el mazo del rival ahora o bien juega el ángel o bien nos juega fantasma de aerorruina cataro brutal para esta valquiria justa o algo similar algo del estilo decide jugar el ángel que es la mejor de las noticias para nosotros ¿por qué? pues bueno porque podemos de momento plantarle cara y frenar un poquito mientras dejemos valquirias jóvenes bloqueando como digo, vuelvo a insistir hombre, sería ideal robarnos ahora una criatura de coste 2 o una valquiria joven o una guiada porque nos permitiría hacer doble hechizo la voy a jugar girada a la tierra yo creo vamos con la segunda valquiria con lo cual tierra girada subimos a 24 vidas y simplemente lo único que tenemos que hacer es esperar esperar a meter el siguiente ángel en mesa bueno, si robásemos tierra haríamos carga de las valquirias que sería definitiva total contra él porque siempre que muriese un ángel mío en los ataques y bloqueos olvidad que vayamos a jugar jamás esta carga de las valquirias como si íbamos así coste 8 vale, nos ha matado bueno, nos ha exiliado con el cátarado brutal una de las valquirias pero si la recuperásemos la liábamos también vale uff fijaos, eh guiada y el ángel de la legión entra con 4 contadores más 1 más 1 extras con lo cual ganamos 800 millones de vidas nos ponemos otro ángel en mano llegamos a 33 vidas y el rival lo mismo se podría incluso rendir en este punto yo creo que atacar con el 8-10 puede estar bien para ir metiendo ya un poquito de presión si quiere hacer triple block pues que lo haga puedo hacer un triple block con estas criaturas por ejemplo con las 3 voladoras que tiene lógicamente claro y me guardo todas estas bloqueadoras que son más que suficientes para lo que él tiene le quedan 11 de vida yo tengo 33 o sea, incluso aunque nos pudiese quitar algunas vidas ahora e incluso aunque bajásemos de 27 cosa que dudo el ángel de la legión este nos volvería a elevar gracias a guiada justo el robo bueno, eh qué buena es los contadores más 1 más 1 adicionales con los que entran mis criaturas y el rival decide rendirse en esta partida bueno, creo que ángeles va especialmente bien contra mazos agro sobre todo como decía antes si no salen ellos vas a ir bastante bien si salen ellos a lo mejor te pueden poner en algún problemita más vale, en esta segunda partida sale el rival eso es malo pero al menos tenemos jugada de turno 2 que eso es algo bastante valuable en este mazo así que nos la quedamos de hecho tenemos 2 removals si sale un mazo agresivo podríamos no jugar la valquiria y simplemente dedicarnos a ir matando sus criaturas una tierra roja verde probablemente nos indique eso voy a jugar la da un poco igual la tierra que juguemos realmente voy a jugar esta primero y luego llanura para no darle más información al rival de la que necesita ya sé que parece una tontería pero bueno decirle que llevamos blanco-negro ya es darle un poquito más de información que decirle que llevamos negro vale, el rival juega secuencia emergente carta curiosa negra, verde, roja yunt, derrampeo es un poco no sé a qué nos enfrentamos podría ser perfectamente algún tipo de mazo creo que es un buen momento como decía antes para aprovechar el turno matar a la tierra que también pensad que es una criatura y que le va a acelerar el maná de acuerdo esta carta es muy buena realmente la secuencia emergente si no matas ese 2-2 que pone como tierra es una criatura que ya puede estar haciendo cosas como por ejemplo vale, esta también es una criatura un poco problemática menos problemática que la anterior pero yo creo que vamos a seguir lidiando con ella a base de removals podríamos el siguiente turno haber hecho emperatrizarante pero prefiero ahorrarme ese ataque de 6 vamos a ver con qué continuar una salida un poco extraña de todas maneras no pensemos que el mazo del rival es malo nos puede venir ahora un carruaje de Sika ahí viene el Omnixilis hicimos bien en matar me estaba temiendo el Omnixilis afortunadamente pone token interesante podríamos hacer Valkiria Joven este turno por ejemplo sí y profetizar el estrangem desatado vale, ¿por qué? porque si en principio con esta Valkiria Joven simplemente vamos a matar el Omnixilis el siguiente turno ¡guau! amañar el combate un mazo bastante suigeneris el que está jugando nuestro rival con cartas poco habituales como amañar el combate nunca le había visto jugar todavía en construido la secuencia emergente sí, pero menos el matón amenazante no parecía que fuese una carta vamos a perder dos vidas no pasa nada una carta buena para construido y tiene un 2-2 con el cual ataca y yo creo que voy a intentar minimizar la pérdida de vidas espero que no se vale, no nos mata la Valkiria tierra girada Valkiria sí, para intentar recuperar un poco las vidas de modo que esto pega dos matamos el el Omnixilis y bien pues una situación de partida bastante bastante controlada es cierto que tiene aquí el 2-2 que cuando muere hace un daño ¿vale? no hace su sube a 4-4 lo dejaremos entrar no hace su lo vamos a exiliar con la Emperatriz cuando queramos no hace su fuerza en daño que sería lo realmente preocupante sino que siempre va a hacer un daño ¡ay! Giada mal turno para Giada no nos viene bien quiero decir me faltaría un maná ¿no? nos faltaría el sexto maná para poder hacer doble hechizo no voy a dar con tonterías vamos a meter ya esa Emperatriz Arante así que simplemente vamos a atacar de 4 este turno y le vamos a exiliar el token con la Emperatriz Arante podríamos exiliarlo ya mismo de hecho para evitar problemas lo voy a exiliar ya porque a lo mejor el rival pues bueno pues puede sacrificarlo o hacer alguna cosa que pueda evitar lo que quiero hacer ahora lo hacemos ya y listo ya sé que le estoy vendiendo esta Emperatriz Arante para que la pueda matar de mil maneras distintas en lugar de hacerlo en su turno pero bueno me parece una jugada razonable bueno pues el rival está jugando una Junt Omnixilis como la que traje ayer al canal precisamente no ayer no fue antes de ayer al canal pero bueno a ver es igual porque lleva Omnixilis y verde, rojo y negro Junt pero no se parece en nada en las cartas vale este Renish 7 sí que puede ser un pequeño problema la verdad pone un 5-5 si robamos tierra bueno 7-7 mejor dicho que podemos chumbloquear con el token de la Emperatriz Arante Ciatora claro fuerza 7 Ciatora y ahora ¿qué hacemos? con esto podemos poner dos ángeles también podemos hacer qué pena lo del castigo de Firja bueno podemos hacer doble hechizo de esto tampoco es tontería vale de hecho voy a salir vamos a hacer primero vamos a hacer doble hechizo sí vamos a hacer Giada se puede ganar esta partida va a estar complicado pero se puede vamos a hacer Valkiria joven y podemos hacer aquí el menos 1 con la Emperatriz Arante o el más 1 supongo que es más inteligente hacer más 1 más 1 a qué da un poco igual a quien le pongamos el más 1 más 1 se lo vamos a poner a esa y simplemente pues no podemos atacar porque él tiene un 6-6 bloquea nuestro 5-7 sin problemas pues nada damos turno vale Ciatora al final del turno puede sacrificar una criatura y esa criatura bueno y Ciatora haría tanto daño a cualquier objetivo como la fuerza de la criatura sacrificada no ha querido sacrificar el 7-7 yo aquí estoy dispuesto por cierto a hacer un chumblock quizás tendríamos que haber puesto token con la Emperatriz Arante para poder bloquear este 8-8 pero estoy dispuesto a hacer un chumblock con la Valkiria joven pequeña porque no me esperaba eso la verdad me acaba de dejar un poco sorprendido juega el segundo a mañar el combate con lo cual pone otro Ren y 7 no hemos perdido todavía esta partida todavía se puede ganar de hecho el 10-5 si ataca lo bloqueamos y lo matamos incluso Ciatora también podemos hacer doble block doble block matamos todo y sería como resetear la partida bueno salvo que tiene un Ren y 7 que nos pone bastantes apuros esto va a poner contadores más 1 más 1 todo el rato también puedes esperar a final del turno y simplemente sacrificar uno de los tokens al final del turno si pero no lo está haciendo sabéis lo que nos está faltando nos está faltando robar la sexta tierra para poder hacer doble hechizo sexta séptima tierra etc podemos poner dos ángeles esto es un 10-10 poca broma podemos poner también un ángel de estos el siguiente turno nuestras criaturas podrían matar las suyas en el mejor de los casos y en el último caso ya el dañar dos veces voy a ir con el castigo de fir ya toquemos madera si el rival no hace nada cosa que veo complicada pero si no hiciese así mucha más cosa tiene alcance los tokens así que simplemente nos vamos a quedar bloqueando tenemos 22 vidas nos podemos poner el ataque del 10-10 si es que atacase vale el aplastador arbustivo que unta la séptima tierra en mesa ojo a los contadores de añadir de amañar el combate y nos podría venir muy bien el encantamiento de los ángeles de coste 5 que hace sacrificar al rival criaturas no le ha salido ni una tierra ¿verdad? le han caído uy que mazo más raro fijaos le ha caído una teatora dos tanukis grandotes y una paladín renegada y puede que nos gane esta partida del rival realmente muy meritorio el mazo del rival porque nos está poniendo en serios problemas en serios apuros de hecho puede sacrificar el 12-12 y nos hace 12 años a nosotros directamente o sea realmente la partida está prácticamente perdida creo que lo que tenemos que hacer es bloquear ahí con los dos para matar esa teatora posiblemente sea la jugada y no sé si incluso bloquear el 12-12 me voy a arriesgar podemos caer a dos vidas yo creo voy a caer a dos vidas a ver qué es lo que ocurre 12-8-20 nos quedamos en dos nos mata una de las dos criaturas se queda ahí un 5-7 y robamos una Emperatriz Arante que son buenas muy buenas noticias la otra buena noticia es que podremos atacar ahí matar ese Reni-7 podríamos poner dos criaturas con Starheim desatado pero creo que la Emperatriz Arante y exilarle el 12-12 también es buena opción habría que habría que hecho un bloquear al 8-8 para no perder la partida la otra opción sería poner dos ángeles ver que esto fuese muy grande subiría bueno a resistencia 9 pero esto también puede subirlo a resistencia 10 o sea que tampoco sería pero ganaría dañar dos veces podríamos matar en un solo ataque el siguiente turno vamos a poner dos ángeles sí dependiendo de cómo de lo que él pueda jugar en este siguiente turno podríamos matar el 4-4 de hecho simplemente con la habilidad de la Valkiria Joven de hecho la Valkiria Joven podría no usarla para atacar y podríamos chumbloquear a las otras tres criaturas va a dañar dos veces pero no va a ser suficiente con la Emperatriz Arante venga va why not le matamos el 4-4 vigilancia al fin y al cabo iba a ser o bloquearlo bueno puede hacer subestimado tenaz pero como os digo si hacer subestimado tenaz pierde dos vidas ¿vale? y tenemos también por cierto una colmena del ojo tirano que me había olvidado de ella pero no gana dañar dos veces solamente los ángeles ganan dañar dos veces al final del turno con esto pierde dos vidas se quedaría en 16 y este Valkiria Joven sí sería letal el siguiente turno no hace el subestimado tenaz aquí simplemente hacemos el el pertinente chumblock a ambas criaturas que quedan bloqueadas representamos daño letal es decir que el rival tiene que tener algo más para no perder la partida buena partida ¿por qué? porque ganamos nosotros no me puedo descartar una carta con los Nixiris ah nos hace claro sacrifica sacrifica criatura de fuerza 7 sacrifica criatura de fuerza 7 entra con 7 contadores no había caído en eso claro al sacrificar una criatura de fuerza 7 con el victimizar ha entrado directamente no pero ha sacrificado la de fuerza 12 con lo cual ha entrado directamente con 12-13 contadores de lealtad así que nos ha hecho el menos 7 a nosotros y hemos perdido justo por eso pues ha tenido más suerte aquí el rival o sea se ha topdekeado fijaos la última carta de la partida que se ha robado ha sido justo un Nixiris que le daba justo la victoria en cualquier caso muy buena partida muy meritorio el mazo del rival realmente muy original no sé si irá bien contra todo el metojogo desde luego contra nosotros ha plantado bastante cara de hecho incluso nos ha ganado ¿no? así que realmente muy interesante muy buena partida muy buena partida vamos a jugar una tercera partida que esta ha estado bastante igualada y bastante bien casi casi la ganamos nos ha faltado un ataque para ganar la partida que lástima ¿qué vamos a hacer? pues tenemos una mano con Giada de segundo turno pero no tenemos el mana blanco para poder jugar a lo cual es bastante raro así que vamos a hacer Mulligan y bueno no tenemos Giada pero sí tenemos jugada de turno 2 de turno 3 de turno 4 así que es una mano bastante decente que nos vamos a quedar y vamos a quitarnos yo creo que esta tierra esta no lo voy a quitarme esta tierra por si acaso robásemos muchas tierras podríamos guardar esta tierra en mano y acabar usándola en algún momento vale bien tierra gira de primer turno y así ya tenemos blanco-negro para el segundo no va a ser relevante pero bueno por tenerlo si ahora robásemos vale pues no no robamos tierras y tierras pero hemos robado otra Valkiria joven de todas maneras el tercer turno va a ser Valkiria justa seguro para aprovechar el mana también jugamos contra un mazo azul-negro los emparajamientos malos de ángeles son generalmente los mazos de control otros mazos de control solamente te van a hacer anticriaturas 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 y tú no vas a poder hacer mucho contra ellos sin embargo nos enfrentamos a un espécimen extraño que juega trono de la muerte es una carta que muy poquitas veces he llegado a ver jugar en construido al comienzo de tu mantenimiento mueres una carta y luego puede pagar 3 exiliar una carta de cementerio y robar una carta y luego también lo podría haber jugado por el lado de Egon dios de la muerte como un 6-6 toque mortal que exige a cartas de cementerios y si no puedes roba una carta también vale me habría encantado que esta tierra entrase enderezada verde-negra-azul no sé a qué nos estamos enfrentando pero acaba de jugar una mañana el combat obviamente vamos con Valkiria joven si lleva algún tipo de removal masivo lo vamos a pagar caro lógicamente pero ya veremos qué es lo que pasa el siguiente turno no llegamos fijaos a 27 vidas con esta Emperatriz Arante vale juega al propio Egon al comienzo de tu mantenimiento exilia dos cartas de tu cementerio y si no puedes ah vale nos acaba de tirar un invocar a la desesperación bastante heavy ¿no? sacrificamos la la Valkiria y perdemos vidas podríamos matar a Egon sí de hecho podemos y debemos de hecho vamos a también podría guardar la Emperatriz Arante pero no creo que el rival lo vamos a hacer ya por si acaso puede aprovecharlo sacrificarlo para robar cartas o alguna cosa del estilo se lo exiliamos ya con el beso desmaterializador pegamos de 6 y la buena noticia es que el rival está a 7 de vida y tenemos una colmena del ojo tirano que podría incluso rematar esta partida podríamos hacer al final de su turno Emperatriz Arante y en mi turno activo la colmena y atacamos con el token de la Emperatriz por ejemplo y sería casi casi ya letal con las 7 vidas que le quedan azul, negro, verde agarre infernal que son 2 vidas menos para él segunda Emperatriz nos falta el maná para activar la colmena que ya sería letal así que solamente pegamos de 3 este turno y bueno a ver este mazo esta victoria no la contemos demasiado lleva un negar ahí esta victoria ya está hecha de hecho no la contemos demasiado como una victoria importante nos lleva a negar invocar la desesperación unas cartas muy raras la verdad no deberíamos contarla demasiado porque el mazo del rival es un poco malo un poco raro quizás vale sacrificamos la Valkiria justa de acuerdo y final del turno Emperatriz Arante ponemos el token 2-2 y ganamos la partida bueno una partida que ya digo un mazo Sultai azul verde negro una combinación de colores un poco extraña actualmente en estándar con unas cartas un poco extrañas y quizás el mazo era bueno pero nunca lo sabremos pues volvemos a salir otra vez cosa extraña pero la mano es lenta es bastante lenta me la voy a quedar porque salimos nosotros estoy rezando para que nos salga algo de coste 2 o 3 vamos a jugar la tierra gira de primer turno para quitarnosla ya de en medio porque no guardéis estas cartas pensando que vais a llegar a 7 de mana jugadlas y ya está llevas más en el mazo esta sí esta sí me la voy a guardar para el futuro y aquí estaría bien tener un segundo mana negro y profetizamos esto como digo el segundo turno no estaba perdido del todo porque teníamos un estargen desatado el cual podemos profetizar y más adelante jugar a cambio de un montón de ángeles uuuh ángeles contra ángeles eh pues no tenemos nada de hecho lo único que tendríamos es poner un token con el estargen desatado y ya está que no sé si merece la pena meter ya un 4-4 en mesa más que nada es por aprovechar el turno es solamente por eso lo voy a hacer voy a hacer ya el ángel 4-4 ¿por qué? porque este ángel de la legión me asegura muchos ángeles durante muchos turnos bueno cuatro turnos cuatro ángeles vamos entonces es por ello metemos ya un 4-4 en mesa para que no pueda atacar con giada al menos a corto plazo la emperatriz cerrante puede matar esta giada si la usa para dar maná y nos robamos una de las cartas que uno siempre quiere ver ¿sabéis cuál es la buena noticia? que esto tiene vigilancia valquiria o nos guardamos la emperatriz para su turno vamos con la valquiria vamos con la valquiria porque si llegásemos a 27 vidas ya sabéis que la partida también se pone muy a nuestro favor en cualquier caso bloquear giadas mientras tengas solo un ángel que es esta giada podemos dejar que entre un ángel más porque entra con un contador más uno más uno pero si acumula ángeles que está jugando nuestro rival o sea me juegas una giada que es de un mazo de ángeles me juegas rojo rojo blanco vale no conozco el mazo que está jugando nuestro rival sinceramente me está dejando un poco un poco catacroque vamos a necesitar el maná lo que quiero decir es que me quiero quedar enderezado aunque no sirve de nada porque la va a subir a 5-5 con la aspirante aluminarca ese es el problema también la emperatriz arante esta posiblemente no consigamos exiliar esa giada lo que si podemos hacer es darle contador más uno más uno alinear primero a esa criatura voy a jugar tierra porque estamos necesitando el maná y me gustaría llegar a 6 tierras ya para poder hacer doble hechizo vamos a darle turno al rival a ver si se la liamos y le metemos un contador más uno más uno a nuestro ángel el rival a ver si sabe de que va magic ahora mismo en estándard se está oliendo la emperatriz arante lógicamente se descarta cortar la respiración y liquidar que son dos removals que hacen 3 daños no nos mata ninguna de las dos criaturas tendría que gastar los dos y no tiene doble rojo para jugar los dos supongo que esa es un poco la razón vamos a ver si se atreve a atacar no le pone el contador al token para generar ficha de tesoro o sea que se nota que está necesitando ese maná nos viene de lujo vamos esta salida inicial otro mazo raro por cierto es un poco extraño el mazo del rival rojo blanco de ángeles entiendo que es un mazo de ángeles porque lleva la fábula del rompe espejos pero ahí se acabó el razonamiento de por qué estos son ángeles vale nos intenta matar el bloqueador con lo cual yo respondo ponerle un contador más uno más uno porque le va a hacer cuatro años y dándole dañar primero por tanto mata al token antes de que nos haga el daño y no recibe más y no recibe más que los cuatro daños del ganjo trono del imperio que acaba de jugar así que básicamente acaba de perder el turno para no conseguir nada ojalá girase giada porque si la girase al final se cargó al ángel el rival tenía entre ceja y ceja nuestro ángel y tuvo que cargárselo vale la vamos a cargar a giada no vamos a consentir que esa cosa siga viva perdemos dos vidas lo cual es una lástima pero vamos a vamos ya hacia adelante metemos ya el ángel de la legión lástima que no estamos pudiendo jugar nuestra guiada y aquí es lo que digo solamente con los ángeles de la legión el rival se acaba rindiendo no sé qué narices estaba jugando nuestro rival pero aquí ya entre lo que teníamos en mesa lo que teníamos en mano y la situación de la partida el rival con ese mana y esas poca presencia en mesa no podía ya hacer prácticamente nada bueno vamos con la última partida del vídeo y en este caso ya sí que no me la voy a quedar porque son tres costes cuatro y un coste cinco muy solapados quiero decir creo que esta mano no me la puedo quedar ni siquiera tenemos cuatro tierras para poder jugarlos así que vamos a hacer mulligan y esta mano es muchísimo mejor muchísimo mejor nos quitamos uno de los pantanos que nos sobra y podemos hacer ya de primer turno valquiria de segundo y emperdiciar ante perdón de segundo tercer y cuarto ya me entendéis vale nos hemos robado otra giada así que si nos matase la primera de todas maneras cuando quieres jugar veis nos la mató otra giada como que ya es tarde ya quieres meter la valquiria justa en mesa ¿verdad? nada pero no lo vamos a hacer vamos a vamos a volver a meter otra giada en mesa y a tocar madera para robar ese cuarto maná que necesitamos para hacer castigo de firja o emperatriz errante o lo que corresponda vale pues hemos robado la tierra y aún así me estoy dando cuenta de que siempre va a ser mejor hacer ya la valquiria justa el rival es posible que lleve remodel masivo roja, verde, blanca ¿vale? con cortar la... no sé qué pasa qué está pasando en este vídeo pero están saliendo unas combinaciones de cartas realmente realmente muy extrañas ¿no? o sea de rivales o sea los mazos de los rivales están siendo realmente muy extraños con castigo de firja podríamos llegar a ganar en dos turnos más de hecho podríamos haber hecho castigo de firja en este momento también ahora que lo pienso vale yo me vuelo que el rival va a tener algún remodel masivo o no esto no se gira si esto se gira vale así que emperatriz errante y fuera no ataca lo gracioso es que tenemos dos removals para el 4-4 no ataca porque debería haber atacado para ganar las vidas al menos ¿no? vale me animo a hacer castigo de firja un 6-6 vigilancia puede que sea bueno contra él me guardo el ganjo en mano por si nos hace falta y a ver nos puede matar el token y atacar y ganar 4 vidas esperamos en un par de turnos si no tiene un remodel masivo ahora mismo o si tiene un remodel masivo estupendo porque se mata dos cartas muy buenas por cierto sería bueno para nosotros que tuviese el remodel masivo uff no había pensado en eso tiene vigilancia indestructibilidad también vale pues el rival aguanta porque el siguiente turno puede volver a jugar la ignición de fuego angelical que carta más chula a ver si traigo a ver si traigo un mazo aproximadamente con ella vale tengo una buena noticia hay que jugar esto que la carga de las valquirias en cuanto empiecen a morir mis ángeles él empieza a perder partidas vale vamos a atacar con esto hemos llevado 27 vidas por cierto también atacamos con el 8-8 jajajaja ay dios vale el rival no lleva remodel masivo lleva otro mazo rarísimo era una naya roja verde blanca vamos de hecho a ver si me deja mirar la el estado de la mesa muy rara con ignición de fuego angelical remova en forma de cortar la respiración es que es muy eficiente esta carta se está empezando a ver no es raro jugarla no es que sea un mazo raro o malo es que es una carta que está empezando a verse porque por un solo maná mata a la mayoría de criaturas del formato no a los ángeles tiene ahí un hándicap esta carta este bicho es tochísimo es buenísimo ya si le metes ignición de fuego angelical de todas maneras son redundantes me explico esta ignición de fuego angelical ya da vínculo vital y esta carta ya lo tiene ya da arrollar y esta carta ya la tiene o sea es decir no le aporta tantísimo aporta más a otras cosas yo creo que lleva un batiburrillo un poco extraño con buenas ideas pero que no acababa de encajar del todo así que bueno ya veis lo que es capaz de hacer el mazo de ángeles es un mazo que es muy bueno en el actual metajuego gana prácticamente a todos los mazos de criaturas y eso es muy interesante y tiene dificultades contra mazos de control pero es que ahora mismo están prácticamente desaparecidos en el formato es un mazo que es bueno contra mazos midrange y está casi todo en midrange ahora mismo de hecho lo que nos hemos enfrentado raros o no raros los mazos eran midrange eran mazos no eran demasiado rápidos no eran de control tampoco y ya veis enseguida consigues bueno enseguida normalmente acabas consiguiendo locuras de este estilo como la que tenemos ahora mismo en mesa así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego nos vemos en el próximo año nos vemos en el próximo chau CC por Antarctica Films Argentina